Música Contrarreloj ¿Usted sabe lo que es la antropía? No Todas esas cosas desechables que tiramos Ah, no, ni idea Bien Bien, vamos a revisar ciudadanos las informaciones que en este momento rompen el celofán Fíjese usted, según monitoreamos Justicia Argentina ordena este 3 de enero el decomiso del avión venezolano iraní solicitado por Estados Unidos Este es el EMTRA Sur, se acuerda que estaba confiscado Y dice, este miércoles se ordenó el decomiso solicitado por Estados Unidos del avión iraní que llegó al país en junio de 2022 Con tripulantes venezolanos e iraníes sospechosos de espionaje Y que desde entonces permanecen bajo custodia en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires Me imagino que el avión, pero los individuos se desaparecen Sí, no, ya ellos los liberaron La medida fue adoptada por el juez federal Federico Villena En respuesta a la solicitud formulada en octubre del 2022 por la corte del distrito de Colombia en Estados Unidos Que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión Objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional Y que por cierto Maduro estaba diciendo que se lo devolvieran, que será su avión Mira, por cierto, los republicanos están pidiendo la cabeza del tipo de inmigración Ah, del de Texas No, de Mallorca De Mallorca De Mallorca, sí, lo leí, lo leí Es que eso es una bandera política ciudadano, la inmigración es una bandera política Eso se calentó y ahí entra Venezuela en la cuestión Exactamente, y este año como es electoral en Estados Unidos y en muchas partes del mundo por cierto Exactamente Vamos a revisar la siguiente información Planeaban atentado terrorista en Argentina, sospechosos detenidos con sirios Con pasaportes, son sirios, perdón, con pasaportes venezolanos Este es su paquetazo Así es, tres ciudadanos de origen sirio y libanés Fueron detenidos en Argentina por intentar realizar un atentado terrorista Según informó el Ministerio de Seguridad de ese país Durante la detención, los funcionarios de seguridad Hallaron que los sospechosos contaban con pasaportes venezolanos y colombianos La captura se llevó a cabo luego de varios operativos de la Policía Federal Argentina En coordinación con la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales Y el presidente de la Argentina es otro El que estaba, está de musicales y de escenas en Madrid Estaba en Madrid con toda la familia Aparentemente el pago por persona en ese restaurante Eran de 600 dólares Y usted le cuenta que estaba con la familia Bueno Por ahí se vio el video No, no, lo digo Por ahí se vio el video Mire, la siguiente información vamos a repasarla Y dice lo siguiente Reporte ya en X La red social María C. Quintero Todo un espectáculo La juramentación de la directiva del Consejo Municipal de la Cañada de Urdaneta Ricardo Atencio del Partido Primero Justicia Logró la presidencia con los votos del PSUF Pactó con el PSUF Quería ganar la presidencia Y resulta que el Partido Primero Justicia Acaba de sacar un comunicado diciendo que lo expulsan A Ricardo Atencio Sí señor Lo expulsan por haber pactado con el Le quedó grande ese apellido Ah pues sí Allí está la Allí está la El video del momento en que se forma la trifulca Hay mucha trifulca últimamente en Venezuela Ciudadanos Con lo del día de ayer también por cierto Claro El poder El poder El poder pone ciega a la gente Enviles Enviles Y van de un mando para el otro Exacto Pero ya lo expulsaron Ya lo expulsaron de PJ Vamos a ver la siguiente información Reporta en presencia de partículas de petróleo En playas de Choroní Lo que conversábamos ayer Sí, es la contaminación Y esto salió el día de hoy en el diario tal cual El primero de enero se registraron partículas de petróleo De petróleo en playa grande en Choroní En el estado de Aragua Así lo informó el portal Núcleo Noticias En la red social Instagram De acuerdo con funcionarios policiales Las partículas de petróleo provienen presuntamente Del derrame de la laguna de desechos En la refinería El Palito Que se registró en las costas de Carabobo Desde finales de diciembre Y que por cierto El régimen había querido tapar Y no dejó pasar a los periodistas a grabar Al menos 15 bañistas Se encontraban en playa grande de Choroní Y notaron partículas de petróleo En la costa En sus pies Y en el calzado Bien Y se te pegan las partes del cuerpo Y es que no se puede tapar el sol con un dedo Y menos petróleo Imagínese usted Ahí tenemos parte de las fotos Que nos regalan Núcleo Noticias A través del portal Del diario Tal Cual Bien ¿Qué más tiene? Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Porque no hay mucha información Hoy 3 de enero Está todo un poco Mire Orlando Bendaño Él es periodista Por cierto Lo vamos a tener la semana que viene Con José Pernalete Se tensa Medio Oriente Como tenía tiempo sin hacerlo Alemania le pide a sus ciudadanos Que abandonen el Líbano Estados Unidos El Reino Unido Junto a otros aliados Le envían ultimátum A los UTIES De Yemen Que cesen Los ataques O habrá consecuencias Mientras Hamenei amenaza Eso está calientísimo Yo estaba viendo las informaciones previo aquí Y eso está calientísimo Está que arde Vamos a un mundo sumamente complicado De la estabilidad Y la paz Están muy frágiles ¿Y por cierto en qué quedó lo de Guyana Ciudadano? Nada Se fue el barco británico O inmadurón ¿Qué hizo? No es que eso Eso fue Ya sabemos Para qué era Claro Pero es importante recordarle a la gente Y Padrino se quedó pegado Y ahora ya ni habla El antes El durante Y el después Posición de noticias Sobre noticias Claro Vamos a ver la siguiente Creo que tenemos una última Los nombres De los documentos judiciales De Jeffrey Epstein Se revelarán Hoy en Nueva York Ese es un escándalo ¿Por qué? ¿Qué es ese? Ese es un escándalo Ese millonario Tenía una especie De isla De placeres Sí, correcto Y llevaba A una cantidad De personalidades Hombres Que tenían que ver Con la política Con la economía A tener diversiones De todo tipo De orden sexual Sí, señor Hay políticos Artistas Jueces Actores Actrices Directores La lista es inmensa Pero por allí Estaban diciendo Que aparentemente No todos Estaban involucrados Pero a saber Quién sigue Bueno Y además Se trataba Con menores Y todo este tipo Hasta reyes Hay incluidos En esa lista Bueno, bueno Eso es un escándalo Un escándalo Y va a salir Aparentemente Hoy en la lista Es un escándalo Es un escándalo Dice ¿Estás Recuerda La canción? No Eso Está como Nunca fue usted La rocola Yo soy como su hija Yo puedo ser Menor Por eso Mire, vamos a ver La siguiente información Que tenemos por allí Ajá Liga venezolana De béisbol profesional Leones y tiburones Pican adelante En el round robin Este miércoles 3 de enero Cardenales y tiburones Se verán las caras Por segunda vez Mientras que los tigres Se enfrentarán Contra los bravos ¿Qué pasó con el magallanes Ciudadano? ¿Qué pasó con las águilas? Naufragó ¿Y las águilas? Ajá Mire, por allá arriba Están celebrando El round robin Inició Con mucha adrenalina Y los fanáticos Esperan que toda la ronda De semifinal Sea así Competitiva Y pareja La primera jornada Que se llevó a cabo Este martes 2 de enero El día de ayer Los grandes vencedores Fueron los leones Del Caracas Ciudadanos Y los tiburones De la Guaira No lo veo muy contento No, yo no voy A estar contento Ninguno de esos equipos Son míos Yo no me gusta Yo era de las águilas Del sur ¿Y qué pasó con magallanes? Bueno, yo era de gavilanes Entonces cuando me fui Para Caracas Escogí Magallanes Porque mi padre Era valenciano Y era magallanes Y entonces Me convertí En magallanero Por decirlo así Pero se hundió Ese barco Sí, se hundió Y el barito Lo bajaron también Bueno, ciudadanos Bueno, nos vamos Está suavecita usted hoy Bueno, mira Aquí nos pone Nuestro querido amigo Francisco Eduardo Menoni Una presentadora De noticias Israelí Es vista Con una pistola En la cadera No vaya usted A agarrar eso Durante Su noticiero Los ataques terroristas De jamás Del 7 de octubre Están cambiando Las políticas Armamentísticas En Israel Y cada vez Más ciudadanos Optan por portar Armas ¿Apoya esto? O sea Hace la pregunta Eduardo Menoni Que él es periodista Si mal no recuerdo Usted no carga ¿No? No, no, no Yo cargo otra Que es más peligrosa La lengua Caballero de la noche Llévatelo Este programa Fue presentado por A Love Coral Gables Laura Artal Se viste en Maya Bailete y la Boutique Metro Byte y Móvil Y su tienda En el Doral EBTV Store La tienda virtual De EBTV Para ti La tienda virtual